Como pez en el aire, así he vivido en este mundo yo. Diga su nombre completo y apellidos. Ángel Manuel Guinda Casales. Fecha y lugar de nacimiento. 26 de agosto de 1948. Zaragoza, España. Profesión. Poeta. Estoy atando mi vida para que no se me escape la tormenta. Pensar cuesta lo impensable. El alcohol es, para mí, un ser querido que me quiere mal. La memoria, ¿qué es sino un libro de huellas? Eyaculad en el ano de Dios hasta su conversión al placer. No mires lo que ves, sino lo que te ciega. No. 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 No.